hola hola qué tal amigos y amigas de pianista bienvenidos una vez más a este canal y chicos sí estaba perdido no perdidísimo la verdad que tenía mucho tiempo sin subir contenido al canal he estado bueno me dio un poco el cobit está un poco malo me hice en el fondo ya no es el mismo porque me he mudado he estado en trasteos y pues cosas 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 que suceden y pues nada estamos por aquí porque ya me habéis pedido pianista súbenos por favor la reseña queremos saber tu opinión acerca de los cambios que han habido para este año que ya han empezado están en la beta y pues están un poco picantes el tema es picante cada vez que se viene una nivelación de razas o un equilibrio de razas cada vez que se modifica algo siempre buscamos es y ya estamos acostumbrados a algo y cuando nos cambian ese método que ya sabemos utilizar pues siempre sentimos dolor y frustración a ver algunas cosas son para bien otras soy sincero no son tanto para bien porque muchos de nosotros no nos gusta que nos toquen las clases o las razas que ya sabemos manejar y pues vamos a ver un poco en contexto que lo que está sucediendo en el día de hoy voy a empezar con la review de la raza osamodas nuestra primera impresión vale lo que tenemos como primer objetivo la primera vez que voy a mirar que lo que está sucediendo con esta raza que le ha modificado en mirar algunas cositas te las voy a compartir en este vídeo así que sin más empecemos mi familia como primero principal puedes saber que ya hubo un de blog acerca del cambio que iba a tener el osamodas y en esta clase dice que los amodas recibe varias modificaciones porque va a disponer de una nueva importante base al control de sus invocaciones que quiere decir esto familia que desaparece el hechizo de simbiosis vale tal cual como lo conocemos antes para poder controlar una invocación teníamos que hacer pues lo siguiente íbamos al hechizo de simbiosis se lo poníamos a la invocación y de esta manera la podemos controlar ahora a partir de la nueva siguiente actualización ya no va a ser así simplemente cada vez que invoques un animal pues lo vas a poder controlar en el siguiente turno de manera automática vale no tienes que hacer nada más nada más y nada más vale familia entonces debido a esto de controlar las invocaciones ha decidido también controlar el tema de cuántas invocaciones se pueden lanzar siendo osamodas y va a tener una penalización y quiere decir esto que cada vez que invoquemos por ejemplo un dragón se nos van a quitar dos en invocaciones a nuestros osamodas importante entonces que ya sí o sí ya tenemos que tener las invocaciones de bases fijas en nuestros osamodas porque cada vez que invoquemos un dragón nos van a quitar dos ya tendríamos cuatro cada vez que invoquemos el jabalí perdemos una invocación el halato un igualmente una invocación y el koala también una invocación con el tofu no sucede esto una vez que invoquemos el tofu va a ser una invocación normal así que si tenemos seis invocaciones invocamos el tofu nos van a quedar cinco tal cual con el crujidor pasa lo mismo que con el dragón la vez que invoquemos el crujidor o el dragón no nos van a perder dos invocaciones ojo también dice que la vitalidad de las invocaciones se reduce principalmente en los niveles 1 al 4 de las invocaciones o sea que en los niveles 5 y 6 va a ser exactamente igual como lo conocemos hoy en día como les comentaba el hechizo de simbiosis pasa a hacer espíritu animal este hechizo ya se conocía en la versión 1.29 de dofus o actualmente conocido como dofus retro existe este hechizo espíritu animal que permite aumentar las invocaciones del lanzador o sea de los amodas entonces lo que pasa es que la bueno le han modificado o ha sufrido un cambio para adaptarlo a la versión de dofus touch vale favoritismo aquí hay un cambio que no me gusta para nada se los digo ya familia no me gusta absolutamente nada lo que han hecho aquí y es que se modifica el funcionamiento del hechizo ahora ya no da pa y esto es un problema porque se supone que los amodas es una raza que también ayuda a ser un soporte para tu equipo no solamente para ti como samodas sino también para tu equipo desde un principio los amodas siempre ha estado para ayudar a otros no solamente para ser individualistas sino para ayudar a otros ha sido ese su rol antes tú le dabas movimiento felino a cuatro personas o a cinco al mismo tiempo porque recuerden que era un cruz una cruz el efecto de hechizo el favoritismo que se llamaba chute motivador antes daba también a cinco personas para vale ahora ya no da para antes el osa podía con una invocación pegar hasta tres veces con la actualización pasada hasta dos y ahora una sola vez por invocación lo tanto deberían de haberle subido los daños a las invocaciones pero cosa que no ha sido así el estado de llamar antes les comentaré cositas que he mirado y que pues nada vamos a ver cura bestial porque miran otros vídeos cositas de otros compañeros creadores de contenido que han subido y hay cosas que no no me gustan cura bestial el hechizo ahora funciona únicamente con las invocaciones de clase del lanzador que quiere decir esto que si sacrificas un cháfer loco no va a pasar absolutamente nada y si te sacrificas por ejemplo una aracna tampoco va a pasar absolutamente nada solamente funciona con las invocaciones naturales de los amodas y pues el valor de cura va a depender de la invocación sacrificada entre más alta sea lo que es la invocación pues más cura vas a recibir y pues también va a hacer por porcentaje la cura bestial va a ser por porcentaje de vida vale y de qué depende de la vida máxima que tenga el osa modas entonces se reduce el coste de en paz del hechizo y se aumenta el tiempo de espera del hechizo a ver invocación de tofu vamos a ver se aumenta el tiempo de espera o sea tenemos un cooldown mucho mayor más nerfeos para los amodas dice que el tofu se puede invocar dos veces por turno si lo tienes a nivel 6 sin importar que tengas o no lo que es los emblemas y se aumentan los pm del tofu por problema era que en actualización actual el tofu cuando pegaba ganaba pm ahora no ahora simplemente cuando lo invoques ya ya tendrá todos sus pm y punto se acabó enseñamiento se modifica el hechizo de enseñamiento ahora va a hacer como especie un reemplazo de tumulto vale pero realmente vamos a ver qué tal cómo funciona aumentan el coste de paz de 3 a 4 a 4 paz y ocasiones daños de agua y atrae las invocaciones de lanzador hacia el objetivo cosa que veremos a continuación y pues tumult pasa a ser invocación de crujidor el crujidor que dice que invoca un crujidor que golpea en zona en el elemento de agua y aumenta la resistencia de los aliados la verdad lo que estoy viendo por ahí en el vídeo no me ha gustado pero vamos a probarlo ahorita mismo y sustitución se aumenta el tiempo de espera del hechizo vale cosas que nerfeos y más nerfeos y más nerfeos cosas que ya han visto y pues que ya saben y si no pues se los enseño en la nueva forma en cómo van a obtenerse los hechizos de ahora en adelante a base después de la nueva actualización de dofus touch o sea nivel 1 vemos que se agrega un nuevo hechizo que siempre va a ser de soporte eso es independientemente de la raza en la cual esté jugando en este caso como estamos explicando de los amodas pues va a ser desplazamiento felino o sea una vez inicies con tu personaje vas a tener un hechizo del elemento de aire o no inteligencia y uno de suerte ya que son los tres elementos que componen a la raza osamodas luego tenemos especial el desplazamiento felino aumentan nuestros pm a aliados o directamente a las invocaciones luego en los siguientes tres hechizos para ser igual uno de daño vale de cada elemento y uno de soporte también de cada elemento y familia vamos entonces a probar lo que son los hechizos del nuevo osamodas bien entonces vamos a empezar con las invocaciones nuevas así que vamos a probar el elemento de suerte vale aquí habrá cambiado un elemento de suerte vamos entonces a probar ahora lo que es el nuevo jalato es controlable y la nueva invocación que es el crujidor también que es controlable vale ya sabemos chicos lo vuelvo y lo recalco utilizando el hechizo de ensañamiento vamos a atraer nuestras invocaciones hacia el objetivo vamos a poner el crujidor aquí este lado hemos turno igualmente con el jalato vamos a utilizar otra vez ensañamiento y miren lo que pasa hay esta familia el crujidor se mueve hacia el push ya que va a llevar las invocaciones nuestras hacia nuestro objetivo al cual le demos ensañamiento vale familia el daño que tiene pues está pues bien dentro de lo que cabe son cuatro para que cuesta y pues ya sabemos que el hechizo de garrafotadora le bajaron el coste de para ahora vale 3 el daño también se redujo y pues ya saben que cuando nuestro oponente tiene el estado de garrafotadora las invocaciones van a ser mucho más daño entonces vamos a probar el crujidor recordemos que este push no tiene nada de resistencias y ese daño me y eso que tiene daños aumentados de garrafotadora ojo pues vamos a ver el jalato a ver como el jalato siendo de menor nivel lo voy a enseñar ya mismo a ver el jalato lo conseguimos a nivel 9 vale a perdón 19 a nivel 19 y el crujidor lo conseguimos a nivel 90 y como es posible una invocación de menor nivel haga más daño que una de más nivel es algo que no tiene lógica yo creo que en cama aquí tiene que mirar de qué forma arregla esto porque parece que está bugeado lo el daño del crujidor a mi parecer porque si queda así sería un una cosa de locos la verdad no serviría a esta invocación no tendría ningún sentido utilizarla en mi punto de vista claro vamos a quitarle vale salió del estado de garrafotadora pongamos que no lo tiene ahí vemos que apisonamiento del del crujidor pues es un daño que es como el golpe de crujidor del osamodas que hace daño en área pero ese daño de 180 no lo sé rick no lo sé la verdad es que no lo sé vemos que el jalato si tiene un daño bastante bueno a pesar de eso también quita huida vale para los que no saben los hechizos secundarios de las invocaciones se los voy a enseñar ya mismo con todas vamos a decir puedo con todas vale entonces el koala pasa lo siguiente si nos pegamos con este primer hechizo nos va a curar pero el koala se va a morir de manera automática vale eso es lo que va a suceder con el segundo hechizo pues para los que no son los modales digo que si pegan a un oponente vale y al lado hay aliados que estén bajitos de vida pues los va a curar de esa manera funciona el hechizo del tofu simplemente un el primero de ellos es hacer daño vale lo hace así en una cruz ahí hace el daño que está bastante bonito y pues el hechizo del del crujidor ya lo conocen hace daño en área como el golpe de crujidor pero en el elemento de suerte este daño es muy pero muy bajo el segundo hechizo del alato lo que hace es atraer ya sea aliados o ya sea directamente oponentes a cuatro casillas hacia el jalato funciona como una atracción de saco grito vale dragón tiene tres hechizos para el que ya conocíamos pues el primero de ellos lo que hace es daño a un oponente vale y también lo pone estado de incurable como aquí lo acabamos de ver por durante dos turnos este estado de incurable también es deshechizable y ojito con eso pues tenemos este hechizo que le quita los efectos de de lo que tenga el oponente por ejemplo está incurable si yo le hago con esto bueno es el hechizo que es de soporte grito terrorífico lo que hace es quitarle los efectos o los malus que tenga y pues tenemos el hechizo drago fuego que ya lo conocíamos que simplemente lo lanzamos sobre el oponente o sobre un aliado y también le hace daño ojito pues con esto nos igualmente pasa con él o a la que también hace daño a nuestros aliados así que tengan mucho cuidadito con eso cuando lo utilicen nos van a confundir con el hechizo y pues vamos a probar el segundo hechizo del crujidor en este caso como pueden ver tenemos 20% de resistencia a todos los elementos y este hechizo lo que hace es que nos da 15% de resistencia durante dos turnos es decir lo lanzamos sobre nuestro jugador o nuestro pues personaje y alcanzamos una resistencia del 35% durante esos dos turnos que tenemos ese boss adicional vale familia entonces por ahí está eso el martín sigue funcionando igual que antes que quiere decir esto que por ejemplo lo lanzó sobre él el crujidor vale y supongamos que directamente en el crujidor cerquita al al push voy a sacrificar y va a hacer daño en área vale ahí vemos que el push perdió 700 de daño vale así funciona el mar el mártir así seguirá funcionando es algo normal y común y corriente perfecto familia entonces vamos a ver los hechizos de apoyo que tenemos ya saben que es simbiosis ahora cambia espíritu animal que nos dan en el hechizo nivel número 6 3 invocaciones durante dos turnos una locura entonces qué podemos hacer con esto lo siguiente ya nos damos espíritu animal vale tenemos una animación una animación pues para ese hechizo como estas invocaciones que voy a lanzar se van a morir entonces lo más probable es que uno haga esto y se cure directamente con su propia invocación que de todas formas se va a morir y digamos que utilice un tofu que es de tofu se va a morir apenas lo utilice ya se darán cuenta miren ahí está ahora explota ahí está explotó el tofu y se ha morido vale se ha muerto lo que es el tofu y pues nada familia de esta forma funciona el hechizo de espíritu animal nos dura también dos turnos es importante que lo sepamos entonces directamente podemos hacer esto poner un tofu lanzar lo que es sustitución para salir de algún apuro vale que de todas formas como les digo ya se va a morir digamos que ponemos un dragón también le damos comunión para bostear a nuestros aliados este dragón de todas formas se va a morir mira y se buscó no se veía bien en la animación y pues nos damos daño familia y de esa forma pues utilizamos lo que son los hechizos de apoyo o sea vemos que el tofu pues va a ser mucho más daño y así sucesivamente queremos utilizar también de un apuro venimos con nuestro propio tofu y nos des nos desplacamos puede ser una alternativa y vamos nuevamente a aplacar al que queramos aplacar y así sucesivamente vale también se funciona con los enemigos por ejemplo quiero meterlo en algún glifo de de timador pero bueno si no se mete y no se muere el tofu vale directamente se cambia tan bueno no funciona con los enemigos pensé que sí vale venga en la familia nueva nuevo punto importante no funciona el cambiar con los enemigos solamente con tu propio osa modas vale y ya saben familia que si pues el golpeamos con la segunda habilidad del koala al oponente las invocaciones que estén alrededor que tengan problemas con la vitalidad o sea que tengan menos de su vida máxima se van a ser curadas ya sea invocaciones o aliados ojito pues bien familiar vamos ahora sí con los hechizos de la rama de agilidad a ver cómo funcionan y venga vamos allá bien le recuerdo que tenemos un total de 1200 de agilidad vale recuerde que estamos en el canogedo de albuera donde podemos probar esto sin ningún tipo de problemas pero teniendo en base este a esta cantidad de elementos vale 1200 de agilidad y pues tenemos 200 en potencia 100 en daños de aire y por resistencia pues 20 a cada una bien con esto en cuenta y teniendo también que los hechizos son de nivel 6 todos pues vamos allá tenemos varios tofus en el mapa que ya saben cómo funcionan vale porque se los acabo de explicar si no regresa el vídeo y lo vuelves otra vez a mirar vale vemos allí los daños 280 que no está nada mal vale tienen también buena cantidad de pm es para huir vamos a ver también tenemos que acostumbrarnos a manejar las invocaciones todo el tiempo es saber que tenemos muchos turnos y mucho tiempo también en los amodas a cargo de él con las invocaciones entonces eso es que también controlar los chicos controlarlo vale vamos entonces con el hechizo de látigo que si lo utilizamos contra nuestro oponente pues éste va a sufrir vida y pues le vamos a quitar resistencias a empuje esto nos viene bien por ejemplo si utilizamos el hechizo de cuervo este hechizo es algo bastante interesante y es lo siguiente vean el cuerpo ocasiona daños en aire en los enemigos y repele al objetivo un número de casillas equivalente al número de tofus del lanzador en el terreno en este momento como tenemos tres tofus pues lo empujaríamos tres casillas hacia atrás vale en este caso como está a dos casillas del muro va a hacerle también un daño de empuje entonces ahí vemos que el daño fue de 39 por la cuarta casilla que hizo falta entonces entre más tofus tengamos pues directamente mejor nos vamos a poder equipar o nos vamos a poder mover durante el combate venga vamos a empujarlo ahora ahora sí vamos a poder ver que le empujamos las tres casillas que equivalen a los tres tofus que tenemos importante ganar ese daño que él tiene el cuervo lo único es que yo la verdad no soy fan de este cuervo no me gusta para nada se lanza una sola vez por objetivo no me gusta no me gusta me gustaba más el cuerpo anterior para mí esto es un nerfeo que hace que yo no utilice este elemento de agilidad y menos este hechizo porque es un hechizo que realmente a mí no me mola nada vale vamos a pasar los tofus vamos a empujar más tofus aquí tenemos más tofus ahora sí vamos a empujar mucho más al al push y pues tenemos luego lo que es el hechizo de borrasca que funciona igual que siempre es lo utilizamos directamente sobre el objetivo pues va a ser un daño bastante considerable teniendo en cuenta la rama de agilidad que es se puede utilizar este si dos veces sobre el mismo oponente vale si queremos también hacerle un poquito más de daño pues venimos y le utilizamos un cuerpito ahí está familia ahí está recuerden que por los daños de empuje también está causando interesante ese daño ahí sonala eso venimos y ponemos por aquí un jabalí le damos favoritismo en este caso lo que hace es como una especie de aumento de nivel que tiene la propia invocación el cooldown de este hechizo es tres turnos y la invocación va aumentar hasta un nivel máximo de 5 y cada nivel es un turno que pasa así que esto está bastante cruel digo cruel porque esa invocación en dos turnos ya está muerta en un pvp fácilmente dentro favoritismo estado 2 favoritismo estado 3 ahora te hemos estado 4 y ahí está favoritismo estado 5 es lo máximo que llega a crecer la invocación vale este hechizo también se lanza una sola vez por invocación que quiere decir esto que si he llegado a tenerlo disponible nuevamente no se va a poder lanzar sobre otra invocación porque si lo haces invocación que ya tiene favoritismo quedará nuevamente a nivel base sea como si nunca lo hubiese tirado favoritismo se le quita una invocación y se le agrega a la otra y la otra va a empezar nuevamente desde cero otros cinco turnos más para tenerla a nivel 5 esto no me gusta absolutamente nada primeramente porque este hechizo antes también ayudaba a suportar a nuestros aliados que les daba también puntos de acción ahora simplemente no podrás hacerlo la verdad es que le han bajado el rol a lo que correspondería a los amodas bien vamos a ver cuánto quita este jabalí con este supuesto daño nuevo 800 se pega una sola vez no puede pegar ni dos veces tampoco la verdad es que no me gusta nada tú puedes controlar las invocaciones sí pero eso de qué sirve a la larga si el daño que tienes es muy muy para llorar de verdad que sí o sea no no me gusta no me gusta nada nada nadita a ver veamos vamos a bueno que si utilizamos también la borrasca por el jabalí va a hacer daño alrededor vale de empuje y pues también va a hacer daño a nuestro enemigo si lo tenemos al lado de la invocación hay un tofu se me murió vale pero vemos que causó bastante daño vamos a poner un poquito de daño de empuje al puj y le lanzamos otra borrasca vale ahora el jabalí le pega una vez enseñamiento y le quita unos 850 la verdad es que no mola no mola nada nada nadita porque antes pegamos al menos dos veces el segundo hechizo del jabalí lo que hace es pegar en área un poco y pues lo que hace es poner estado pesado para que en estado pesado recuerden que directamente un personaje que tenga salto no va a poder saltar o no se va a poder desplazar por medio de algún tipo de salto como lo también lo tienen los celor vale familia ahí tienes esa esa rama de agilidad bien familia empezamos con la rama de inteligencia bien el tema tenemos garra espectral como siempre tenemos que al objetivo le hacemos un doble daño con este elemento para esta 551 lo podemos lanzar dos veces por el mismo objetivo recordemos que el puj en este momento no tiene nada de resistencias tenemos lo que es el golpe de crujidor que hace efecto de daño en área ahí está 698 que no está mal vale vamos a lanzarlo nuevamente porque se lanza dos veces en el mismo turno sobre el mismo oponente cuando hacemos esto y pues una garra espectral ahí vemos familia todos los daños en golpe crítico es bastante bastante bonito y pues hablando de las invocaciones tenemos lo que es el koalak vale invocaciones principales de los a modas de inteligencia y el dragón vale recordemos que ahora existen dos invocaciones por cada elemento el de agilidad tiene el tofu y el jabalí el de suerte tiene el crujidor y el jalato de inteligencia tiene el koalak y el dragoncito bien vamos a ponerle entonces bueno sin chute vamos a probar qué tanto podemos hacer ahí vemos el daño de la garra que pues nos está haciendo en golpe en golpe crítico les recuerdo familia que tenemos en resumen inteligencia tenemos bueno esto está bugeado ah vale porque estamos dando las características del dragón el dragón tiene 350 de inte vale vamos acá desechizamos pegamos un drago juego vale perfecto vamos a pegar con el koala que lo podemos mover para donde queramos vale son las ventajitas que tenemos ahí con de los a modas de intel también podemos que por ejemplo invocamos un tofu utilizamos cambio con el tofu el daño que hacemos es bastante bueno vale porque recuerden que el daño de sustitución pues directamente está bastante bastante bueno la verdad que me encanta ese daño de sustitución lo único que antes lo podíamos lanzar todos los turnos ahora no ahora se lanza cada dos turnos eso es también un nerf para parte de los a moda ya no se va a poder curar tanto como se curaba antes que muchos eran muy lloricas con esto en coliseos sabiendo que no se utilizar sus razas y los digo así directamente ahí está el crujidor hace menos daño que el tofu qué casualidad es curioso como siempre el crujidor haciendo menos daño que todas las invocaciones y pues nada familia a ver mi objeción final vamos a ella bien familia pues para mi punto de vista tiene demasiado pero demasiado nerfeos recordemos que el timador que sufrió un nerfeo con las bombas puede igualmente ayudarlas a subir de nivel antes de ese turno 10 cosa que no sucede con los a moda tienes que esperarte sí o sí cinco turnos para que esa invocación esté a full y así puedas hacer bastante daño o un daño considerable la verdad que está muy pero muy nerfeado teniendo en cuenta que el favoritismo antes podía dar pa hasta nuestros aliados ahora ya no así que eso es un doble nerfeo para los amodas porque antes ayudaba inclusive a los aliados ahora simplemente no podrá hacerlo en nada yo consideraría que tenían que bajarle ese cooldown al hechizo de favoritismo y también bajarle de cinco turnos a tres por lo menos para tener un nivelado con este hechizo porque se ha perdido muchísimo en un solo hechizo se ha perdido mucho pero muchísimo vale pues familia esta ha sido mi primera objeción con respecto a los amodas y pues nada por aquí pernista se despide recuerda que si este vídeo te ha ayudado pues si te ha gustado me ayudas también con un buen like si no estás suscrito por suscribirte si no lo estás y aparte de esta gran comunidad en un próximo vídeo porque si vienen las demás clases yo busca y absolutamente todas las demás nos vemos a la próxima chao chao amigos a la próxima chao